En Bello, por primera vez se realizará el Festival Recreo Deportivo Más Allá de los Límites, donde participarán personas con discapacidad en actividades deportivas. Esta es una información comercial. El evento tendrá lugar en la unidad deportiva Tulio Espina este 4 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener bocha, cuarruzbi, balón mano adaptado, baloncesto en silla de ruedas, fútbol 8, down. También habrá barbería, feria empresarial, show musical a cargo del DJ Patricio y una experiencia sensorial a través de una carrera en silla de ruedas. Se trata de que nosotros copilamos 30 sillas de ruedas para que las personas que quieran vivir a través de la experiencia, lo que nosotros vivimos un día a día, lo experimenten. En Bello también se tiene el Centro de Oportunidades Diversas, que opera desde las 7 de la mañana en la unidad deportiva Tulio Espina. y en el que se atienden a las personas con discapacidad. Aquí podrán encontrar una oferta deportiva, oferta de terapias, oferta psicológica y demás ayudas que ellos deseen tener y todo es acá totalmente gratis. El festival al que puede ingresar cualquier persona se realizará hasta las 4 de la tarde. Durante el evento se tendrá habilitada la zona acuática. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!